Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y grimo de amor, sobre tu altar, mi vida entregará. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, tan poco en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar. Señor, te rogamos por la indecesión de la Virgen María y de todos los santos, que reciba benignamente nuestras súplicas, para que este altar se convierta en el lugar donde se celebre lo más grande misterio de salvación, y tu pueblo te ofreza sus dones, manifieste sus deseos, ore confiadamente y emprese todo el sentimiento de la religión y de la piedad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y hermanas, en este momento solemne nos ponemos todos en oración para la dedicación y esta oración de dedicación de este altar. Señor, te glorificamos, Señor, y te bendecimos, porque por el indefable misterio de tu amor, estableciste que habiendo cesado las diversas figuras, el misterio del altar llegara a su plenitud de Cristo. En efecto, Noé, el segundo fundador del género humano, aplacado a las aguas del diluvio, le eligió un altar y ofreció un sacrificio que tu Padre aceptaste como una fragancia suave, renovando la alianza de amor con los hombres. Abraham, Padre de nuestra fe, creyendo de todo corazón en tu palabra, levantó un altar para complacerte, no perdonando a Isaac, su hijo amado. También Moisés, mediador de la antigua ley, edificó un altar que, rociado con la sangre del cordero, prefiguró místicamente la ala de la cruz. Todo lo cual fue llevado a su plenitud por Cristo en su misterio cascual. Él, sacerdote y víctima, subiendo del árbol de la cruz, se entregó a ti, Padre, como ofrenda pura, para borrar los pecados de todo el mundo y proclamar la nueva y eterna alianza contigo. Por eso, Señor, te rogamos humildemente, derrama la santificación celestial sobre este altar, edificado en el templo de tu iglesia, para que se convierta en el ala, perpetuamente consagrado al sacrificio de Cristo, y sea la mesa del Señor, donde tu pueblo se alimente en el divino magnífico. Este altar sea para todos nosotros, símbolo del mismo Cristo. De cuyo costado herido, brotó sangre y agua, fuente de los sacramentos de la iglesia. Sea la mesa festiva, a la que adoran felices los invitados de Cristo, para que descargados en ti sus afanes y fatigas, perciban nuevo vigor espiritual, para reemprender el camino. Sea este altar el lugar de íntima comunión y paz contigo, para que los que aquí se alimentan con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, penetrado por su Espíritu, crezcan en tu amor. Sea la fuente de la unidad de esta iglesia, y de concordia entre los hermanos, a la cual se acerquen tus fieles con un corazón, con un solo corazón, y beban el Espíritu de la mutua caridad, siempre en el amor. Sea el centro de nuestra alabanza y acción de gracias, hasta que lleguemos jubilosos a las moradas eternas, donde te ofrezcamos el sacrificio de alabanza perente, con Cristo sumo Montífice y altar vivo. Es contigo mi Rey y Reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sobre tu altar lo más preciado sé yo, sobre tu altar mi pan y ritmo de amor, sobre tu altar mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor Mi futuro lo tomo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar te olvida en mi verdad Confiaré, no temeré Confiaré, no me entregaré Confiaré en ti, Señor Consalaré mi corazón a tu amor Mi Dios, mi Dios Confiaré, no temeré Confiaré, no entregaré Confiaré en ti, Señor Confiaré mi corazón a tu amor Mi Dios, mi Dios Mi futuro lo tomo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar te dejo mi voluntad Confiaré, no temeré Confiaré, no temeré Confiaré, no me entregaré Confiaré en ti, Señor Confiaré, no temeré Como decíamos también al inicio de la homilía, este es un día para nosotros contemplar, orar, disfrutar esta presencia espiritual de Dios, del Señor, entre nosotros. Y ahora este signo también del fuego, que ha de ser el fuego de nuestro corazón en la fe, o que ha de ser el fuego de nuestra fe en el corazón. Al que el incienso que odimos, va a producir el humo con el signo de la oración que cada uno queremos hacer llegar al cielo. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y grimo de amor, sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo tomo en tus manos. Sobre tu altar, te dejo mi corazón, sobre tu altar, te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera.